Paseando por la calle te conocí Cruzamos miradas en ese mismo momento Le leí bien y comprendí que eras perfecta para mí No existe un momento más dulce que estar contigo Ese loco deseo que produces contigo Como un volcán es el perfume de tu cuerpo Si nos vemos en la noche de mi hermosura Cuadernos sin duda Si me encanta tu cuerpo es una locura Y si lo haces suavemente Se me sube la temperatura Cuadernos sin duda Si me encanta tu cuerpo es una locura Y si lo haces suavemente Se me sube la temperatura Linda belleza divina en tu linda cara Es esa valla que te delata Es tu mirada, es tu mirada Cuando me miras me arrebata Presumida elegante con mucha gracia Hasta tu pelo tiene jante y te acompaña Muchacha linda, el moreno de tu cara Si no vemos en la noche mi hermoso luna Cuarenta sin punta, es que me encanta tu cuerpo, es una rojita Y si lo haces suavemente, se te sube la temperatura Cuarenta sin punta, es que me encanta tu cuerpo, es una rojita Y si lo haces suavemente, se te sube la temperatura Mueve tu cintura Macho pero que vamos a hacer con esa mulata Con ese movimiento de cintura Viste mi loco Mueve Mueve tu cintura Besuda en la calentura Me falta la cordura Mueve tu cintura Mi niña que buena estas Baby Mueve tu cintura El movimiento de tu cadera Que travesura Mueve tu cintura Y es que me encanta tu cuerpo Que locura Suavemente Y el corazón se me acelera con tu carita modera Suavemente, báilame Esta muchacha tiene un bajo, baila el coro morena, si es que te suena Suavemente, báilame Pero que rico y sabroso se mueve, con la mirada me arrebata y me mata Suavemente Suavemente, báilame Suavemente Suavemente, báilame Pero Machuga, ¿qué liaste? Azuga Azuguita ¡Ay, na, ma! Azuguita 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 Azuguita